¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! América, España, Portugal, Italia, etc. Lo más importante que hace el tribunal, entre muchas cosas, es arreglar los problemas, las demandas, porque ya estamos más allá de las quejas, me decía hace un momento. Las demandas de la ciudadanía contra las autoridades. Sí, tenemos 80 años de historia. Hemos ido creciendo no solo en número de magistrados y de personal, sino hemos ido creciendo en número de asuntos y en número de materias. Ahora vemos todo lo administrativo, inclusive recientemente el Sistema Nacional Anticorrupción. Por ejemplo, hemos tenido cada vez mayor penetración. Este año esperamos recibir 185 mil demandas. Hemos ido cada vez mejorando el tiempo. Acaba de salir una ley que nos va a permitir todavía bajar en 50% el tiempo de tramitación. Y puedo decirte con toda tranquilidad que somos, yo creo, que en el mundo el país más rápido en esta materia, en estas materias. Hay muchas personas que de repente por falta de información no actúan. ¿Quiénes pueden acudir a ustedes? Cualquier persona que tenga algún problema. ¿Como cuál? Por ejemplo, una persona que lo despiden siendo servidor público y él siente que hay alguna anomalía desde el punto de vista administrativo. A alguien que sancionan por corrupción, a alguien que le fincan un impuesto, un crédito fiscal, a alguien que el IMSS le está cobrando algo que no le debe de cobrar, a alguien que el Infonavit le está cobrando algo que no le debe de cobrar, o la Secretaría de la Defensa, por ejemplo, cuando algunos temas de promoción que deben de pasar de un grado a otro y no, nosotros lo vemos eso. Por ejemplo, nos ha tocado casos hasta de materia consular de algún cónsul que él cree que ganó en el concurso y viene ante nosotros por el servicio profesional que tienen ellos de carrera. ¿Y sí se puede revocar y acaba siendo...? Totalmente. ¿Sí? Oye, eso está muy interesante. Ahora voy a comentar una cuestión, y perdón por haber interrumpido, que en el imaginario popular todo mundo piensa que el gobierno siempre pierde. Y más o menos, por ejemplo, en materia... No, en el imaginario popular pensamos que siempre gana el gobierno. Es... Bueno, qué bueno que lo decimos así. Más o menos en proporción, voy a, por ejemplo, hablar de corrupción. En temas de responsabilidades administrativas, en una muestra que sacamos recientemente del año 2000 al año 2016, de un millón 640 mil demandas que hemos recibido, son alrededor de un poquito más de 28 mil en materia de responsabilidades de servicios públicos. Y de esas, el 52% lo han ganado los particulares y el 48% las autoridades. Y el promedio en todas las materias viene a ser más o menos lo mismo, lo cual pues nos da credibilidad. Pero además aquí no se trata de quién gana o quién pierda, sino que apliquemos la ley como se debe de hacer. ¿En qué momento debemos acudir al tribunal? Una vez que consideres que alguna autoridad ha cometido un acto, autoridad federal, perdón, federal, que no tengas tu obligación de cumplir, algo que tú no tengas que cumplir. ¿Por qué antes hay que ir a otras instancias o directamente? A ver, puede ser primero ante la propia autoridad en el recurso, una queja, lo que sea, recurso de revocación o recurso de revisión, o irse directamente al juicio contencioso administrativo, que es lo que hacemos nosotros. Hablando de corrupción, Manuel, magistrado presidente. Lo mismo. Tienes una experiencia muy vasta, un currículum impresionante en relación a todo lo que tiene que ver con el estudio de la justicia. Sí, sí, muchas gracias. ¿Qué falla para que México sea un país con este grave problema de corrupción? Anita, te voy a decir qué es lo que falló hasta antes, que yo creo que va a tener algunos visos de poderse corregir. Antes México había atacado la corrupción sin un concepto sistémico. Es decir, los esfuerzos eran aislados, los esfuerzos eran fragmentados, y atacábamos un hecho aislado de corrupción o a una persona. Ahora la idea con el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción es que se desmantelen redes de corrupción, lo cual va más para allá y permite de alguna manera caminar hacia verdaderamente abatir la corrupción. Porque ¿cuál es el problema de la corrupción? Básicamente la impunidad. Hablabas de los esfuerzos aislados. Entonces, la ganancia de este nuevo Sistema Anticorrupción es que van a trabajar juntos todas las instituciones. Las siete instituciones que forman parte... ¿Me las mencionas, por favor? Sí, claro. Primero va a haber un comité coordinador presidido por el que presida al Comité de Participación Ciudadana, que es la sociedad civil, participando ahí. Recientemente escuchaste que el Senado acaba de nombrar a los nueve notables, que van a su vez a decidir quiénes van a ser los cinco representantes de la sociedad civil. Jimena Puente, que es la presidenta del órgano electoral, el auditor superior de la Federación, la secretaria de la Función Pública, Areli Gómez, un representante del Consejo de la Judicatura y tu servidor como presidente... Ah, bueno, perdón. El que nombren como fiscal general en materia de delitos contra hechos de corrupción o de combate a la corrupción y el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Las siete cabezas se reúnen y el comité precisamente diseña las políticas para combatir la corrupción y cada uno de estos siete hay cuatro ejes principales, que son la Auditoría Superior, la Secretaría de la Función Pública y los órganos internos de control, el fiscal especial y nosotros como tribunal. Es un trabajo enorme de capacitación, ¿no? Bueno, digo, en muchos sentidos, pero... Déjame decirte que como te lo comenté, tenemos desde los años 60 juzgando en otro sentido. Antes, lo que... bueno, hasta hoy lo que juzgamos, porque esto entra en vigor el 19 de julio del año pasado, lo que juzgamos hasta ahorita es las sanciones que imponen la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior. Ahora nosotros vamos a imponer esas sanciones. Y después en apelación... ¿Y en qué va a cambiar? Los otros eran juez y parte. Y yo creo que es muy importante que sea alguien totalmente independiente el que sancione. Si tú como auditor te equivocas, pues esa equivocación, pues el único que no quiere que se dé cuenta eres tú. Entonces, pobre de aquel que le hiciste una auditoría y te equivocaste, pues que lo sancione en total el día que termine de defenderse, yo a lo mejor ya ni trabajo aquí. Y otra cosa, también las auditorías se pueden utilizar mal. Yo tengo un caso que he comentado mucho y seguramente alguno... Compártelo. Hace 20 años que entré al tribunal, como magistrado de sala regional en ese momento, me tocó un caso de una señora que chocó su vehículo rápidamente. Como cualquier mortal choca su vehículo, era subdirectora en una Secretaría de Estado. Es un vehículo asignado a ella. Iba, fue a dejar a sus hijos a la escuela, de ahí va su trabajo. Lo que es normal, choca su vehículo, como cualquier mortal, como lo harías tú, como lo hago yo, es llamar al seguro, el seguro lo compone, compone el vehículo, queda impecable. ¿Y qué crees? ¿Qué? La inhabilitaron por 10 años. La misma cara puse yo y en esa época. Fui a ver a mis dos compañeros, en esa época estaba yo en sala regional. Mis dos compañeros, uno de ellos un señor ya mayor, otro una señora también ya mayor, que ya no vive. Los dos excelentes compañeros, yo digo, miren lo que me llegó. Ya estaba yo a punto de emitir sentencia y que, obviamente, la señora tenía razón, eso era algo totalmente desproporcional, injusto y todo. Sí, no, no, absurdo. Y hice lo que nunca he vuelto a hacer, porque no se debe de hacer. Yo siempre tengo una persona junto a mí para recibir a las personas que van a verme, por transparencia, por cuidar todo lo que deben de cuidar. ¿Para recibir a quién? Bueno, a los justiciables que van a pedir. Fue la señora a verme, yo creo que para verme en los ojos, porque ya no le puedo decir cómo viene la sentencia. Terminando de platicar con ella, enfrente de todo mundo, hice algo que no deba hacer y que nunca lo he vuelto a hacer. Le digo, señora, dígame una cosa, ¿por qué le hicieron esto? Y si te digo por qué... No, dinos, ahora nos dices todo. Te vas a sorprender, porque algún funcionario alto en aquella época, porque estoy hablando de hace 20 años, 19, le hizo una proposición a la cual obviamente no accedió. Y entonces, pues la forma es que le encontraron el primer pretexto y rígale. Eso, al no ser juez y parte... Además, en esa época, las contralorías dependían de la oficialía mayor. Y esto ya cambió hace unos años, afortunadamente. Pero te voy a decir una cosa, nosotros ahora que vamos a tener esta función, estamos muy animados, porque pensamos que cada sanción que emitamos debe generar un efecto ejemplificativo multiplicador que inhiba la corrupción. El hecho de que se sancione la corrupción no es para darnos el lujo de ver a alguien colgado, su cabeza colgada en la alóndiga de granaditas. Es para que esa sanción evite o inhiba que otros sigan cometiendo la corrupción. Sí, es lo que siempre hablamos. Que acabe con la impunidad. Como no hay castigos ejemplares, pues entonces, bueno, todo mundo... Bueno, pues aquí vamos a tener la seguridad de eso. Déjame decirte que además el tribunal, como buen juez, por su casa ha empezado. Nosotros somos un órgano que no ha tenido prácticamente ningún problema. Y últimamente tú debes haber escuchado que tuvimos algún problemita por allá en Sonora. Y pues actuamos con todo el rigor que se debe de tener. Por un lado, por la vía administrativa y por otro, por la penal. Por la administrativa llegamos hasta que el señor presidente despidió, vamos a decirlo así, para decirlo para que nos entiendan la gente, a dos magistrados. Y nosotros, por nuestra cuenta, en el ámbito administrativo, porque tú para poder destituir a un magistrado, lo que tienes que hacer es... Tiene que hacerlo el presidente de la República porque no es un nombramiento presidencial que lo aprueba el Senado. Bueno, aquí llegó hasta ese momento y luego tenemos varios inhabilitados ahí. Por el otro lado, en materia penal presentamos la denuncia, se hicieron todas las investigaciones y hasta ahorita tenemos tres vinculados a proceso. Y además vienen varios más. Varios más me refiero. Dentro del tribunal, la empresa pública tenía ahí gente metida. Y también el abogado que estaba llevando estos 82 casos. Qué importante. Los detectados, mira, tomamos la sala en menos de ocho horas hábiles. Fue un viernes en la tarde a las cuatro que nos presentaron esto. Ese mismo día nos reunimos en una sesión de emergencia de la Junta de Gobierno donde yo trabajo. Es el equivalente al Consejo de la Judicatura. Y el lunes ya estaban a las nueve de la mañana en la sala, tomando la sala prácticamente. Ojalá así fuera a todos los niveles. Que cada quien empezara por su casa. Quiero preguntarte algo. Dile. A veces la justicia es como subjetiva. Hay quien dice, el mundo no es un lugar justo. Porque lo que es justo para unos, no lo es para otros. Tú que eres experto en la materia, ¿qué es la justicia? Bueno, primero que nada más bien te voy a decir que es el derecho, es el conjunto de reglas que todos los ciudadanos nos hemos puesto de acuerdo para regir la vida humana en sociedad. Si es o no es lo que cada quien percibe como justicia, eso es otra cosa. Pero deberíamos de darnos por satisfechos con que se cumplan las leyes a su máxima expresión. ¿Y te parece si antes de despedirnos jugamos al filo? Encantado, muchas gracias. Derecho. El tribunal. Partidos políticos. Los que nombran a los senadores que son a su vez los que deciden nuestras leyes. Millenials. El futuro de México. Y ojalá los podamos de alguna manera ir preparando y darles un México mejor. Estudios. Cualquiera que esté en una universidad, yo tuve la oportunidad de pasar por muchas universidades y eso se lo debo a México. Transparencia. Lo que tenemos que tener todos. Políticos. Que deben de mejorar todos. Justicia. Que debe de haber. Sueños. Un México mejor. Amor. México. México. Amor. Lo mejor. Muy bien. Muchas gracias, magistrado. Manuel, gracias por habernos acompañado y pues vamos a seguir muy de cerca porque pues falta para que termine de cuajar este sistema nacional anticorrupción. Muchas gracias. Al contrario. Y gracias a ustedes por habernos acompañado. Recuerden que tenemos una cita la próxima semana al filo. Que descanse. Gracias. 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 Gracias.